Banda esto es muy triste la verdad, ella no me ama y me harté de mi vida y pues hoy día voy a hacer la asfixiación Ya en cualquier momento dejo de respirar y me muero I know you somewhere, somewhere Que chicha me voy a morir Estoy solteroski, por si te gustoski Que me prende un tigere en una cheroski Estoy solteroski, por si te gustoski